Esto es Aulén, está en plena carretera. Se llama a la pasada, vamos a conocerlo. ¡Qué lindo es el local! Me encanta el toque rústico. Señora Stelby, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Oiga, está en plena pasada aquí en Aulén. Sí, muy, muy... Todo el mundo le encanta mi pasada. Es que tiene un toque rústico súper bonito. ¿Hace cuánto le está acá usted? A ver, ahora cumplí un año. ¿Un añito? ¿Y cómo le ha ido? Súper. ¿Cuáles son las especialidades? ¿Qué es lo que vende acá usted? Yo vendo empanadas de manzana, empanada de marisco, empanada de carne, empanada al horno, milcao, empanada de cholga ahumada. Buen surtido de cosas. ¿Y qué te lo mando ahora? Ahora voy a preparar empanadas, empanadas de carne, porque yo todo lo que hago acá es al instante. Todo al instante. Y la gente, eso le encanta. Hace un año, el año pasado, me dio la idea de empezar con mi emprendimiento de cocina. Y de ahí no he parado. Hicimos la pasada y empecé a trabajar en lo que me gusta, en lo que yo amo, que es la comida. Y ahora ya estoy un año trabajando en mi pasada. Ah, y con la ayuda de mi familia también. Pues si la cuestión funciona en unión, en unión con mi familia, con mis hijos que me ayudan, me ayudan demasiado. Entonces yo, y todo eso le doy gracias a Dios. Todo lo poquito que tengo es gracias a mi familia también. Porque sin ellos, igual, sin el apoyo de ellos, yo no se haría mucho. Y esta merluza es de acá, de la caleta. De la caleta. Esa es otra garantía, que la gente que va a venir por acá va a tener el pescado sacado casi del mismo día. Del mar. Y se nota. Del mar a la olla, al sartén. Miren, se nota. Está fresquita. Súper fresca. ¿Cuándo nace su amor por la cocina? Oiga, ¿hace cuánto le cocina usted? Mire. Me emociono, inmediatamente me emociono. Aquí vamos a contar su historia. Ya, entonces la cocina empieza de cuando yo salía a trabajar. ¿Eh? Sí. ¿Dónde está la cocina? Y siempre me encantó la cocina. Antes, le cuento un secreto. Ojo que lo hace todo chile. Antes, cuando yo era Lola, yo dije, no voy a hacer empanada. Porque no me gusta estar friendo la empanada. Es una lata. Pero ahora, hago de toda clase empanada. Porque me encanta. Yo, todo lo que hago, lo hago con amor. Todas mis preparaciones con amor. Y todo lo que sé, lo aprendí trabajando. Cuando salía de mi casa, trabajaba en casa. Y ahí preparaba las comidas y a mi jefe todo le encantaba. Todo le encantaba lo que hacía. Y ahí parte un poquitito el amor por la cocina. Están las amigas acá de la señora Estelvina. ¿Cómo están? Bien. ¿Tomando el mate? Sí, tomando el mate. ¿Vinieron a acompañar a la señora Estelvina? Sí. ¿Y la apoyo? ¿Ustedes son de acá? De acá mismo. ¿De Aule? De Aule. ¿De qué se dedican ustedes? De Curamina aquí ustedes. ¿A qué se dedican ustedes? En la maricada trabajamos, que es almeja, choritos. Todo en el mar. En el mar. Y ahora una pequeña mateada con la señora Estelvina. Sí. En un día que está de lluvia. Que está bonito. Está bonito. Está bueno para el mate. Sí. Yo tengo mi cafecito con mi sopa y pilla. Sí, pa. Amiga, ¿quiere mandarle un saludo a la señora Estelvina? Sí, muchos saludos y que le salga todo bien lo que está haciendo. Y siga adelante. Invitemos a la gente a venir para acá, para el local de la señora Estelvina, amiga. Sí, porque venga la gente, porque es muy bonito su local y da buena atención. Ella es muy cariñosa. Y la comida es muy buena. La comida es muy rica. Yo estoy esperando una melusa con papa frita. Con lluviecita llegó mi melusa frita con papa frita. Ahí está la sopa y pilla. Está el mate. Están las amigas. Está la señora Estelvina. Y con esta lluvia pasar para acá a tomarse el cafecito, a comerse una melusa, a comerse un completo. Tiene sándwich completo, empanada. Tiene hartas cosas. ¿Qué quiere que le diga, pa? Muchas gracias. Me estoy feliz. Feliz, feliz. Muy lindoso el local, amiga. Porque tiene un toque rústico. Está en la pasada. Por eso se llama a la pasada. A la pasada. Así que ya, probemos la melusa. Vamos a partir por la papa frita, que es un súper dato también. Son papas de acá, de la zona. De la zona. De su huerta, ¿no? De mi huerta. Miren, qué bien. De las que sembró mi marido. ¿De las sembró el marido? Sí, mi marido. Saludos para el marido, pues. Sí. Uy, sin él yo no podía hacer nada. Bien, bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Ojalá que lo podamos conocer también, chiquillas. Sí, en este momento no está, sí. Ya, para la próxima, entonces, chiquilla, para eso lo vas a saludar. Sí, a la próxima, sí. Ya, pues, chiquillas, ¿quieren decir algo? Sí. ¿Mandarle algún saludito? Un saludo para mi vecina, que ella siempre trabaja en esto. Una gran amiga. Una gran amiga. Siempre estamos en el contacto. Siempre están apoyándola. Sí, siempre. Lo importante es apoyar estos emprendimientos. A la pasada, desde Aulen, está en la carretera que une, contado con el varal. Aulen, Chile Paraíso, compartiendo con ustedes los lugares más bellos de Chile. Nos vemos. Besos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!